Es la primera vez, así que estamos muy ansiosos, emocionados porque arranqué este show en un día tan importante que es el Día del Niño, así que felices. Yo sé que vamos a pasar una tarde inolvidable con mucho juego, música, magia y todo lo que tenga, que a los chicos les gusta. Y la verdad que es muy emocionante, como te dije, estar en un lugar por primera vez y que ya saber que está lleno de gente en un espectáculo gratuito, lo cual yo celebro mucho porque, como me decía hace un rato el Intendente, que tiene toda la razón, hay mucha gente que por ahí no tiene la posibilidad de ir a verte a un teatro o mismo en la tele, entonces está buenísimo que se hagan este tipo de espectáculos al aire libre, que sea un momento para disfrutar en familia y que hayan pensado en mí, en mi show, en mi universo, me hace muy feliz. Lo que más caracteriza a mi universo son las canciones, los bailes, las coreografías, la magia del mago Ulises, también hay momentos que interactuamos con los chicos, donde suben al escenario y va a ser un momento donde van a aprender con mis canciones, vamos a hablar de las frutas, de los animales, hay un juego que también se tienen que sumar todos los papás, las mamás, que es muy divertido, así que nada, va a ser una hora de mucho baile y alegría. Ya creo que por los videitos que estuve viendo, ya superamos las expectativas, hay mucha gente y eso la verdad que te llena de adrenalina y te entusiasma aún más, así que nada, feliz. Bueno y por último, ¿qué se viene para el universo de Lourdes? Y el universo sigue por América, ahora estamos saliendo de lunes a lunes, en tres semanas estamos un ratito en la mañana, muy temprano y después, bueno, los fines de semana como siempre, nueve y media los sábados y los domingos diez y media y todo el tiempo estamos sumando nuevas canciones, hace poquito estrenamos Chupete Chau, yo voy escuchando mucho lo que las mamás quieren, entonces ahí digo, hay que hacer una canción de tal cosa y nada, eso y muchas, muchas canciones más.